¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de reacción. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de donde vean esta nueva video de reacción. Pues muchas gracias a todas las personas que estos últimos meses se han unido al canal, que lo volvimos a reactivar el canal, que volvimos a meterle mucho a fútbol, pero también, como te has dado cuenta, otros contenidos. Ya pusimos esta semana una entrevista con Nacho. Le pregunté cómo estaba Chino, qué estaba pasando con Chino. Le pregunté de política, le pregunté por una charla bien distendida, bien amena. La puedes chequear aquí en el canal. Pero lo que nos compete el día de hoy, la Liga de Naciones. Ayer pregunté en mi cuenta de YouTube por qué partido querían que reaccionara, si España, República Checa o Portugal, Suiza. Y aunque sé que muchos dijeron Portugal, Suiza, la realidad es que preferí hacerlo por España y República Checa, porque hay mucha audiencia acá española, mucha gente que nos está siguiendo directamente desde la madre patria, desde un país que quiero tanto como la selección española. Además, tener a Luis Enrique como técnico, un toquecito ahí de culé. Hay un toquecito de culé. Si te gusta la video reacción, suscríbete abajo, suscríbete, sí. Suscríbete de una, activa las notificaciones, que se viene mucho fútbol este año, van a haber muchas video reacciones, incluso a finales del año, Qatar. Uf, que eso va a estar espectacular. Ya sabes, suscríbete abajo, si no te gusta, no te preocupes, que más adelante ganamos tu corazón con otro video. Si eres madridista, aquí conmigo, tranquilo. Tú sabes que aquí te abrazamos y te queremos. Además que ahorita eres campeón, eres el rey de Europa, y por eso te sientes más arriba. Pero no te preocupes, que ya viene otra temporada por ahí. Si eres culé, también, pues bienvenido, por supuesto, porque yo hinchaculé y con técnico Luis Enrique para la selección española, creo que va a estar interesante. La liga, la UEFA Nations League, la liga de naciones, un torneo que, bueno, apareció hace poco, que ya tiene dos campeones, Portugal y Francia, y que poco a poco va a ir agarrando fuerza. Yo sé que los jugadores se han quejado muchísimo porque, oye, juegan 60, 50, 60 partidos a lo largo del año y luego vienen y tienen que jugar cuatro más. Y todavía el formato, aunque sé que algunos de ustedes me lo van a explicar, es un poco extraño de entenderse que los que juegan, los que empiezan a ganar, juegan en el grupo, la realidad es que no sé. Me lo pueden explicar abajo, los leo en los comentarios. El formato que ha sido bastante confuso esta liga de naciones. Juegan hoy contra República Checa. Hace algunos años República Checa era una selección tan poderosa. Jugadores como Pavel Netbet, por lo menos. Y ese lugar donde están jugando, Praga, es una ciudad probablemente de las más hermosas de Europa. Afortunadamente me tocó estar alguna vez y de verdad que es una belleza, una belleza, Praga. Incluso me contaron en ese momento en Praga que los alemanes en la Segunda Guerra Mundial la veían tan bella que le daba hasta cosa bombardearla. Pero bueno, eso es otro costal, arena de otro costal. España contra República Checa y yo simpatizo con la selección española. Lo he dicho antes, las únicas camisetas que en este canal van a ver van a ser siempre la del Barça, la de la selección venezolana y la de Argentina. Pero hay selecciones con que uno simpatiza y España es una de ellas. Así que hoy con los de Luis Enrique. Así que ya sabes. Es que los madridistas ya pueden estar un poco más tranquilos porque ya Luis Enrique tiene algunos horas del Real Madrid ahí en la selección española. Ya por lo menos acabo de ver a Carvajal. Porque lo criticaste bastante cuando fue a la Eurocopa y dijiste que no iba a llegar a ningún lado y en semifinales, uy, casi, casi se mete a la final. Casi se mete a la final. ¿Dónde te hubiese quedado el ojo? Hay buenos referentes del Barça. Pedri, Gabi, Ansu, Fati. Ya veo por ahí que Gabi está de titular. No he visto todavía la alineación. Sé que Busquets está sentado. Y por lo que entiendo, Ansu no está... ¿Ah, no? ¿Para ver? No, no está jugando de nueve. ¡Ay! ¡Ay, lo agarró mal aparado ya! Mira, cantamos el primero. Golazo de República Checa. ¡No! No vale, pero ¿cómo se defiende así de mal? De verdad. Lo anuló. Lo anuló. Entró un poquitico ya el nervio, para ver. ¡Uy! Papi, eso va a valer. Me parece que no hay fuera de juego. Uno cero. Bueno. Ya. Ahora que le voy a España y me van a decir que lo gafé yo. La mufa. Lo gafé, como dicen los españoles. Me molesta un poquitico que República Checa haya notado tan temprano. Porque entonces va a ser el autobús atrás. Toda praga metida atrás. Y los españoles tocando y tocando y tocando. Y creando, pero casi muy poco. Por no decir nada, pues. Cambié. Cambié rapidito al Portugal Suiza. Y lo va ganando Portugal 1 a 0. Mira, ahí está. No vale. ¿Cómo le pegas así de mal? No, Sarabia, de verdad. Cámbiate los zapatos, papi. Ponle tiza. Carajo. Epa. Se molestó, Gaby. Eso que lo que tiene son 17 años, ¿ah? Ajá. Se molestó fuerte. Porque cóclele lo calma a Gaby. 17 añitos. Buen jugador ese del Barça, ¿ah? Papi, una, una. Dame una. Gaby, pégale bien. Golazo. Golazo, Gaby. Golazo. Golazo. Ajá. Bien. Golazo. Culé, culé. Ajá. Bien. 17 añitos ese jugador. 17 añitos lo que tiene el Barça. Bien. ¿Con qué calidad definió? Pero como si tuviese 30 años jugando. Levantó la cara. La paró. Levantó la cara. Y adentro. ¡Sáquela! Ajá. Y por cierto, lo que está viviendo Gerard Piqué y Shakira es una situación, bueno, personal de una pareja terrible lo que está pasando con esa pareja. Esperemos que los chicos no sufran, ¿no? Que al final son los que realmente van a sufrir en esa situación. Y uno no se tiene que meter en eso, ¿no? Porque una pareja es A y B. Pero el rumor que alguien por ahí movió y empezó a empujar de que Piqué estaba saliendo con la mamá de Gaby y luego dijeron que con la hermana. De verdad, o sea, no pueden hacer eso. Primero, eso es falso. Ni con la mamá ni con la hermana, nada que ver. Si estaba, al parecer, saliendo con alguien, sería con un estudiante de 22 años. Que 22, 20, 22 años, algo así. Y ya eso es un tema de él, ¿no? Pero no es justo que un chico de 17 años ahora vaya a tener que ir a diferentes campos rivales en España y le empiezan a gritar cosas que no tienen nada que ver de su mamá, de su hermana. De verdad que en una situación que además es completamente falsa, ¿no? Así que eso no está bien. No todo vale en la vida. Hizo muy bien el gol al partido porque tiene República Checa que abrirse un poquito más porque si no es el autobús, todo el país metido atrás. Sin embargo, así siguen jugando, pero por lo menos ahora también tienen que salir a atacar. Mira, mira, qué buena. Mira, qué buena. Asensio, golazo. ¡Ay, en el palo! ¡En el palo! Carajo, era un golazo de Marcos Asensio. ¡Coño! Uy, Portugal lo está ganando 3 a 0, lo cual estaría poniéndolo de primero del grupo con 4 puntos. De segundo estaría entonces República Checa. De tercero España. Y de cuarto estaría Suiza. Dos goles de ese R7. Ahí para los madridistas que todavía tienen ahí su corazoncito porque ese R7 en algún momento se los rompió. Bueno, los hizo muy felices también, ¿no? No me jodas que lo agarraron así de mal parado otra vez en un mano a mano así. Mira, golazo. Golazazo. No se puede creer esta vaina. Pero sea la misma jugada, pues. De verdad. No vale, qué locura esta. Qué locura. Le hicieron la misma jugada tres veces. Le rompieron el fuera de juego tres veces. Dos. Dos te le hicieron gol. Y uno pasó desviado. No se puede creer, de verdad. ¿Cómo puedes defender así? Si no sabes jugar con el fuera de juego, papi. Eric García, de verdad. Tío, coño. Y lo que es la vida. El que no hace le hacen porque Asensio había tenido apenas entrando una pelota contra el poste. Y minutos más tarde República Checa lo empieza a ganar. De nuevo, otra vez, probablemente se van a meter atrás. Y España a buscar el partido. Porque en este momento República Checa estaría de primero. Portugal estaría de segundo porque está ganando su partido 3 a 0. Y España estaría tercero en el grupo. Porque Suiza básicamente perdió los dos. Perdió con República Checa y esta perdió con Portugal, pues. ¡Mira, golazo! ¡Ay! ¡Carajo! Era un golazo de Ferran. ¡Coño de la madre! ¡Ay! Linda estuvo esa Marcos Alonso. Marcos Asensio. El centro. Y Ferran que llegaba al punto penal. El cabezazo al poste. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Íñigo Martínez! ¡Golazo! Sí, adentro. Las tomas parecieron indicar que es gol y ahí está. ¡Bien! ¡Se empató! ¡Tranquilito! ¡Tranquilito! ¡Uh! Las veces que los checos quedaron en un mano a mano, o sea, tres veces y fueron dos goles. Entonces, son cosas que tiene que corregir Luis Enrique, porque otro rival más poderoso que República Checa te vacunan muchas veces. No, se acabó esto. Se definí. Señores, España se complica. Segundo empate en la Liga de Naciones. La sacó barata, te digo. Rescató de, de, de así, de las sombras el empate. Portugal, entonces, se pone de líder de grupo, porque ganó su partido. República Checa estaría de segundo y España estaría de tercero, Suiza estaría de cuarto. El partido que viene ahora, el próximo sería España-Suiza, que ahí puede España sacar tres puntos. Si te gustó este video de reacción, suscríbete abajo, suscríbete, sí, suscríbete de una vez. Si no te gustó, no te preocupes que más adelante ganamos tu corazón con otro video. Puedes seguirme a mí en mi cuenta de Instagram o de Facebook y Twitter, como Rodolfo El Chamo. Ya estoy empezando a utilizar Twitter un poco más, que yo Twitter casi no lo utilizaba, pero bueno. Ahí como con Rodolfo El Chamo. Y gracias siempre por estar con nosotros con las video reacciones. Si quieres ver la entrevista que hicimos con Nacho, que estuvimos hablando de chino, de su ex compañero chino. Estuvimos hablando también de la política y momentos que la pasó muy complicada en su vida, cuando le hizo daño a personas que quiere o que ha querido. El link está en la descripción, ahí lo puedes chequear. Se te quiere mucho. Chao, chao.